María Mercedes pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes pa' servirle a usted, un buen día mi son cambió. Compró un cachito y me conoció, y al morir un montón me heredó. María Mercedes pa' servirle a usted, que ricos son el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás. María Mercedes, tu amor me corresponderá. María Mercedes, mi felicidad del dinero no compró. Mar y mar, costeñita soy, el amor me llevo tras él. Mar y mar, mar y mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Mar y mar, mar y mar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre, siempre manda el amor. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuando manda el corazón. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuando manda el corazón, siempre manda el amor. Maripa, Maripa Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maripa, Maripa Ay, cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor No que no No te culpen más María, María, la del barrio Dios te perdonará María, la del barrio soy yo Por amor, porque todo pasó María, la del barrio soy yo Cuando sufren bien y en tu corazón María, la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad ¿Nos sentes bien? Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu Rosa linda Para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu Rosa linda Que solo quiere tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay amor Ay amor Rosa linda Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor